No, aquí en México, es una realidad. Los equipos locales, pero llevamos cinco años, tranquilo. Vamos bien, vamos bien. Si alguien de la América le marque a Adrián y Luzmán, por favor. Alguien habla, por favor. Cinco años y cuántos títulos. Aterríselo, por favor. Bueno, muy bien. Vámonos con la entrevista que tuvimos con Nahuel exclusiva porque en la anuncia del fútbol siempre estamos un paso adelante. Adelante con eso. Aquí estamos desde el estudio en donde Nahuel Guzmán acaba de salir con Don Robert. Vean nada más la cantidad de gente que acumuló. El argentino, el rosarino, es increíble. Todos están formados para tomarse una foto con el portero legendario de los Tigres. La realidad es que lo tienen custodiado. No nos dejan hacerle preguntas. Nosotros, como siempre, en las noches del fútbol, un paso adelante, vamos a intentarlo. Síganme, acompáñenme. Con Don Roberto. Ahí está Don Roberto. Vemos a Don Roberto, que también la gente se quiere tomar fotos. Todos están haciendo fila para tomarse una foto con Nahuel Guzmán. Es increíble la cantidad de personas que acumuló el argentino. Vamos a tratar de colarnos con él, aunque no hay nadie de seguridad. Vamos, Diego. Vamos, vamos. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Y aquí, aquí está Nahuel Guzmán tomándose fotos con la gente. Vean nada más. Vean nada más. Increíble lo del argentino. 1'92. No, no es cierto, no es cierto. No le hagas caso a Nahuel. Es increíble, es increíble, es increíble. Mucha gente no nos deja. Ahí está el jefe de prensa. No nos deja entrevistarlo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Carnal, ¿vienes para la foto con Nahuel? Sí, ya nos la tomamos. Saca el plumón, ¿no te lo afirmó o algo? No, ahorita en eso andamos. Sácate el plumón, sácate el plumón. Se lo inhalaron todo, ah, mendigos. Sí, pero no hay tigres de corazón, aquí estamos. Un saludo para las noches del fútbol, Nahuel. ¿Para quién? Las noches del fútbol. Las noches del fútbol, un saludo grande. Tu debut en el Social Lux, ¿te acuerdas? Sí, cómo no me acordás. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Le dimos un dato interesante. Ganamos, señores. Ganamos la carrera por Nahuel. Nadie más. Vámonos corriendo, vámonos corriendo. Nahuel, diferencia entre el chorizo uruguayo y el argentino, por favor. El argentino es el mejor del mundo. ¿Existe el chorizo uruguayo? No sé yo, el argentino seguro que sí. ¿Pero existe el chorizo uruguayo o los uruguayos por qué lo defienden tanto? No sé yo, no conozco la verdad del chorizo uruguayo. El único chorizo que conozco es el argentino, el que va a la parrilla, no otro. Excelente, éxito en la vida, Nahuel. Excelente, no existe el chorizo uruguayo, ya lo dijo él. El portero de los tigres, el legendario, no existe el chorizo uruguayo. Solo el argentino. No existe el chorizo uruguayo. Solo el argentino. Es que así dicen los argentinos, que no existe el chorizo uruguayo. Mira a Fernando, mira a Fernando. ¿Qué pasa?